Una nueva infraestructura judicial amigable con el ambiente y segura de riesgos de inundaciones se levanta con éxito en el Cantón de Osa. Se trata del nuevo edificio de los Tribunales de Justicia, que albergará los distintos despachos de ese circuito y que ya se encuentra en un 60% de avance de construcción. Las nuevas instalaciones mejorará la calidad del servicio público, al contar con una infraestructura acorde con las políticas institucionales de accesibilidad y que permitirá optimizar el ambiente y el desarrollo laboral de la población judicial. Esto lo señaló la administradora regional de Osa, Aura Llanes Quintana. Las obras iniciaron el pasado mes de enero y están ubicadas en el nuevo centro cívico de ese cantón, específicamente en la comunidad de Ojo de Agua de Osa, zona considerada como un lugar seguro de inundaciones, ya que se localiza fuera de las zonas de afectación del río Grande de Térraba. Esta edificación consta de una planta de dos bloques en un área de construcción de 2.691 metros cuadrados y se ha dado énfasis importante al bienestar de las personas usuarias y a la implementación de las normas de la Ley 7.600. Para ello, la nueva edificación contará con rampas y barandas de acceso, guías para personas no videntes. Además, el diseño cuenta con el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Humana del Cuerpo de Bomberos, reglamento de construcciones, normas del Ministerio de Salud, requerimientos en cuanto a seguridad social ocupacional institucional y además normativa vigente de instituciones involucradas. Toda la infraestructura cuenta con un sistema climatizado, iluminación eficiente, paneles solares, inodoros de baja descarga y se incluye una planta de emergencias, sistema de voz y datos, monitoreo con cámaras, espacios con zonas verdes y paisajismo para asegurar sombra y reducir reflexión solar y altas temperaturas. En el nuevo inmueble se ubicarán los siguientes despachos. El Tribunal de Juicio, Salas de Juicio, Juzgado Penal, Juzgado Contravencional y de menor cuantía. Juzgado Civil, Defensa Pública, Fiscalía, Subdelegación del Organismo de Investigación Judicial, Contraloría de Servicios, Administración, Correo Interno, Trabajo Social y Psicología, Recepción de Documentos y Entrega de Hojas de Delincuencia, Oficina de Comunicaciones Judiciales, entre otras.